La razón de la clínica es tener un sitio exclusivamente en Madrid, en la zona de la comunidad de Madrid y de la zona centro de todo España, que sea un centro de referencia y de calidad, que los veterinarios puedan derivar aquí las cosas que ellos por sus circunstancias, por no poder atenderles o porque estamos abiertos las 24 horas del día, puedan referir aquí los pacientes. Es probablemente el primer hospital veterinario digno de tal nombre en España y naturalmente hospital de referencia en la Comunidad de Madrid, sin ninguna duda. En el ámbito veterinario hay muchas clínicas y muchos hospitales con magníficos profesionales que atienden a numerosos mascotas. En el caso de la Comunidad de Madrid, más de 500.000 perros, por ejemplo, por darnos una idea. Ahora bien, lo que no hay es un hospital con un diseño tan vanguardista, tan modélico y con tanta calidad como tiene este hospital. Uno visita las instalaciones y realmente tiene, a la escala que naturalmente corresponde, pero tiene todas las cosas que tiene un hospital de tratamiento de humanos, es decir, análisis de sangre, tiene fisioterapia, tiene hidroterapia, aparatos para radiodiagnóstico. La inversión que hemos hecho en este hospital rondará los 3 millones y medio de euros. Los puestos de trabajo van a ser 23 puestos de trabajo directos y sobre todo que vamos a colaborar con cerca de 40 o 50 profesionales veterinarios con especialistas para que aquí se puedan hacer unas cirugías y unos diagnósticos fuera de lo normal. Podemos decir que es un hospital de referencia para todos los veterinarios en España, porque tiene un diseño absolutamente amable, absolutamente abierto, digamos, con todas las técnicas de altísima cualificación y tecnología para ofrecer lo mejor a las mascotas y, lógicamente, a sus dueños. El municipio de Leganés se ha escogido para instaurar este proyecto principalmente por su accesibilidad. La M50 era el sitio ideal de accesibilidad para poder estar fuera de cualquier núcleo y que los veterinarios pudieran mandar a sus clientes. No queda más que agradecer muy sinceramente a Bensia que haya elegido Leganés para instalar este hospital, este proyecto de referencia para toda España en el mundo de la veterinaria y desearles toda la suerte del mundo.